Sabemos que en nuestro municipio hay todavía lugares donde existen gran grupo de mujeres vulnerables que tenemos que llegar a ellas, que hacer un trabajo más cercano, un trabajo de mujer a mujer, una comunicación más directa y hacer llegar nuestros mensajes de prevención. También tenemos una peña que tiene bastante alcance en estos momentos porque se reúnen mujeres de todo el municipio y esa es la esencia del trabajo de la línea mujer, trabajar en coordinación estrecha con la FMC en todos los escenarios donde esté la mujer.